Es un gusto estar acá, veo algunas caras nuevas, otras caras, otros viejos conocidos, por la antigüedad de conocerlos, por si acaso, y con todo el gusto y las ganas, el día de hoy tenemos la oportunidad de estar tocando un tema nuevo, un tema distinto, un tema tratando de innovar un poquito. ¿Por qué? Porque yo creo que siempre hablamos de ferias, y hoy día vamos a hablar un poquito de ferias, pero también bastantes veces escuchamos mucho lo que es marketing, siempre escuchamos marketing, hemos escuchado la palabra o el término branding, que es posicionando la marca, pero a veces no lo tenemos claro. Y queremos además presentar una posición muy nuestra, no lo van a encontrar en ningún libro, es un tema muy nuestro que estamos tratando de desarrollar, que es cómo enganchamos la parte de branding con las ferias, porque las ferias son una actividad de promoción. Entonces me dirán, ok, toda actividad de promoción está relacionada con el posicionamiento de marca, correcto, y lo está siempre y cuando obedezca a una estrategia y a una posibilidad de generar esa recordación y ese posicionamiento posterior, y si no es así, no pasa de ser una buena intención. Entonces eso es lo que queremos marcar hoy día, ir generando alguna idea de cómo trabajar esto, ¿de acuerdo? También le vamos a dar con palo a algunas empresas, no necesariamente las de ustedes, pero algunas que pueden estar viendo la transmisión en vivo, donde se habla, un diferencial que yo siempre he escuchado, que es un tema que mucho he escuchado es, y tu empresa, ¿cuál es tu diferencial? ¿en qué te diferencias? ¿qué marca la distancia contigo? Y muchos dicen, ah no, la calidad, nosotros tenemos un producto de calidad y eso hace que podamos vender mejor y a mayor precio. Suena extraordinario, pero bueno, por ejemplo, ¿qué es un producto de calidad? Este puede ser un producto de calidad, es un iPhone, Apple es una marca de calidad, podrían tener un auto, un Audi y es un auto de calidad, pero eso, nadie va a discutir eso. Pero también podrían decirme que el Toyota es un auto de calidad, ¿o no? También podrían decirme que, no lo sé, que el café de Starbucks es un café de calidad, cuando no lo es tanto, en verdad, pero lo podrían decir. O sea, entonces, ¿a qué quiero llegar? A que la calidad es subjetiva. La calidad es aquello que tiene esa, que ustedes le otorgan esa valía. Entonces, si partimos del principio que la calidad es subjetiva, ya cambiamos, porque entonces, ¿cuál es tu diferencial? ¿Tiene calidad para quién? Para ti. La pregunta es, ¿tiene calidad para otros? Y ahí es donde empezamos a entrar en un problema, porque de repente lo que nosotros estamos presentando dentro de nuestra percepción, dentro de un eje de valor que tiene un valor adicional, para otros no lo tiene. Por lo tanto, no estamos aplicando ningún diferencial real, ningún diferencial tangible, ningún diferencial palpable, y nuestra estrategia de promoción no sirve para nada. Entonces, ya estamos entrando a complicarnos. Y más aún, si queremos generar un tema de recordación de marca, o de empresa, ni siquiera de marca, sino de empresa, o de producto al menos, y no tenemos clara nuestra percepción de calidad por parte del consumidor, o sea, que el consumidor le otorgue valor a nuestro producto, sencillamente estamos en un tremendo problema, porque estamos disparando en la oscuridad a cualquier lado. Y eso es lo que vamos a conversar un poquito, vamos a engancharlo un poco con el tema de ferias, que es nuestro expertise. Normalmente dejamos las preguntas para el final, igual vamos a dejar unos 10 minutos al final para preguntas, pero si en el devenir de la conversación que tenemos hoy, se da de que alguien tenga alguna duda, o alguna, algo que quiera consultar o conversar, hablemos, ¿de acuerdo? Es un tema, reitero, nuevo, así que podemos engancharnos por ahí bien. Entonces, bueno, branding en ferias internacionales, por si acaso, ese es mi correo, ya, así que cualquier cosa pueden escribir ahí con todo gusto. Entonces, empezamos con las cosas mucho más fáciles, ¿no? ¿Qué es una feria internacional? Una feria internacional es una herramienta de marketing, ¿de acuerdo? Es una herramienta de marketing, es un escaparate comercial, es un lugar donde ustedes presentan sus productos, de eso se trata. De eso se trata una feria internacional, ¿de acuerdo? Hay muchos conceptos, por ejemplo, es un fenómeno de aceleración del proceso de venta, que permite optimizar la relación coste-venta-cliente, en un entorno privilegiado. Hay muchos conceptos, podemos encontrar 50. A mí el que más me gusta es este. Y es que una feria internacional es uno de los pocos espacios donde concurren personas con la voluntad de vender y de comprar al mismo tiempo y con gran intención de hacer negocios. Entonces, sí es un entorno privilegiado. Porque lo difícil cuando yo soy productor o quiero ser exportador es conseguir clientes. Y lo difícil cuando yo soy importador o quiero comprar es conseguir proveedores confiables, serios. Son cosas complicadas. Entonces, si tenemos esa situación, pues la feria es importantísima. Y me dirán, pero entonces, ¿cómo tengo la tranquilidad de que los proveedores que van a la feria en general, pues siempre se pueden coser abas en todo sitio, pero en general, ¿cómo puedo tener la tranquilidad de que estos proveedores son serios? Soy confiables. Y la respuesta es por el filtro que pone la feria. No solamente hay ferias que analizan un poco a los que participan, que es importante. Hay ciertos requisitos mínimos que obligan a tener a una empresa para participar. De acuerdo, como la parte de internacionalización y otros. Sino que además, una feria, por criterio, por concepto, no puede ser barata. Si una feria es barata, discúlpenme, no sirve. Están perdiendo su tiempo. Porque si la feria es barata, significa que van todos. Van tiros y troyanos. De acuerdo, se aparece cualquiera. Y las principales empresas, a menos que sea por alguna otra causa, no las van a ver en las ferias baratas. Porque no hay filtro. Es como la discoteca que es gratis o que es muy barata. Encuentran todo mezclado. Encuentran un pituco con un piraña. O sea, eso no funciona. De acuerdo, así es más o menos la feria. Entonces, la feria tiene un proceso de descarte que solamente ciertas empresas, de cierta envergadura o cierta capacidad, puedan participar. Y eso se da en función de qué, del costo que representa y los filtros que tiene. Entonces, ya de por sí, vienen prefiltrados de alguna manera las empresas. Porque nadie pone plata porque sí. Sino que tú inviertes porque piensas que vas a cerrar negocios. Por lo tanto, tu empresa va a aparecer adecuadamente. Ojo, acá una salvedad. Y tengo que hacer una autocrítica acá a nosotros. Vamos a hablar mucho de nuestra realidad como empresarios, nuestra realidad país. Y es que a veces uno va a una feria. He tenido, a Dios gracias, la suerte de participar en más de 50 ferias en más o menos 15 países, personalmente. Y les digo que a veces uno va y hay cosas impresionantes, maravillosas en las ferias. Pero también vemos alguna empresa que ustedes ven y dicen, oye, esta ya tiene su producto que no está listo. Un producto que no tiene el etiquetado adecuado, que no está presentado adecuadamente, que le falta trabajo para presentarse bien. Pero que está en la feria. Está queriendo vender y llamar la atención en una liga competitiva. Es como que se va a jugar a la liga española, pero él está entrenado como liga peruana. Entonces, hay una diferencia, algo está faltando. Y eso pasa. Y adivinen, en toda feria hay una de esas empresas, adivinen de qué país es. Yo creo que todos sabemos de qué país es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque a veces hay instituciones que con muy buena intención apoyan, subvencionan, permiten la participación en la feria internacional, pero la gente no está lista. Entonces, llegan y el producto no está. Y acuérdense de una máxima. En marketing, solo hay una oportunidad para crear una buena primera impresión. Entonces, estás quemando tu nombre. Estás quemando tu imagen. Si lo llevamos al término de promoción, ¿tiene éxito promocional eso? Probablemente no. Al contrario, es negativo. Y si lo llevamos al tema de branding, ¿ustedes creen que va a generar recordación de marca? Sí, claro. Pero una mala, no una buena. Es como cuando tú conoces a una persona, y le puedes ser una muy buena persona, pero la primera vez que llega, en vez de llegar a una reunión importante, una chica llega bien arregladita, tú dices, ah, qué buena, es una buena primera impresión, o llega toda zarrapastrosa, toda sucia, despeinada, no sé, como se levantan usualmente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes qué van a pensar? No, mira, esta es una descuidada. ¿Cómo le confío en mi negocio? Si es que sí se viste, si es que sí se ve a nivel personal, en algo tan privado. Entonces, hay indicadores. No significa que necesariamente sea algo malo, significa que su percepción va a ser mala, por lo tanto van a tener una mala recordación de imagen. Y con eso ya hay varios negocios que se pueden caer. Acuérdense, los que son exitosos van a ser negocios con el que se ve exitoso, no con el que no se ve exitoso. Eso es una máxima también. Este es un mundo de imagen, en muchas cosas. Entonces, seguimos. Ferias internacionales, estos son solamente algunos ejemplos de las ferias que se trabajan. He puesto alimentos por ser las más complejas, pero en realidad podríamos haber puesto textil o cualquier otra cosa. Summer Fancy Food Show, que es en julio. El año pasado fue el 30 de junio al 2 de julio. Este año va a ser también a fines de julio. Siempre es a fines de junio y termina antes del 4 de julio. Puede terminar el 3, el 2 o el 1, más o menos. Es en Manhattan, en Nueva York. Es una muy buena feria para, como dice Summer Fancy Food, para la época de feria de alimentos en verano en los Estados Unidos. Y son, es una de las vitrinas más importantes si a nosotros nos interesa ingresar, por ejemplo, a Costa Este. Porque en Costa Oeste tenemos la Winter Fancy Food, que es en enero. Que es su gemela, pero en invierno. Que es en California. Y como es en California, no se siente tanto frío. Entonces, es súper manejable. El invierno de California es tal vez un poquito más frío que este en algunos sitios, y no es tanto, ¿no? Entonces, es bastante manejable. Tenemos otra, son solo ejemplos, ¿sabes? Porque en el mundo, señores, hay más de 50.000 ferias al año. Entonces, no hay forma de que podamos asistir a todas, nunca. Tampoco tenemos plata, y si la tienen, los felicito. Pero usualmente no tenemos el dinero para participar en todas. Entonces, mi recomendación es escoger bien, ¿no? Yo solo presento algunas ideas. Google Food es otra, que es alimentos en el Golfo Pérsico. Se realiza en Dubái, correcto, todos los años en febrero. Que es una muy buena vitrina para aquellos que quieran ingresar a países árabes. Acuérdense que los países de índole musulmana están divididos en tres, podemos verlos en tres macro categorías. Los países muy pobres, como los africanos, que tienen hiperinflación, inseguridad, dictadura, hambre, mil problemas, que no son un mercado. Seamos sinceros, un país en esas características no es un mercado atractivo para nadie, tampoco para nosotros. Están los países medios, emergentes, que sí son atractivos, porque tienen gente que puede comprar de diversos sectores socioeconómicos, como nosotros, pero, por ejemplo, tenemos un país como Turquía, que tiene 80 millones de personas, o 100 millones de personas, y es mucho más grande, en términos económicos. Es un país perfectamente manejable. Es más, estamos trabajando con Turquía el día de hoy. Y tenemos los países, luego, los que tienen petróleo, que todos los países, pues, ustedes conocen, en el Golfo, que tienen petróleo, son países de dinero, donde son mercados tremendos. Entonces, ahí, por ejemplo, digamos, si nuestra intención es ingresar a competir en el mercado, ¿qué es lo primero que tendríamos que tener en caso de alimentos? Certificación. ¿Qué certificación nos piden ellos? Jalal. ¿Qué es jalal? No es lo que les va a pasar en su examen a este paso, no. Jalal es lo que, es la certificación religiosa musulmana, en la cual indica que su producto está apto, es adecuado para consumirse por el público musulmán. Nosotros somos el primer productor de quinoa del mundo, el primero. Somos el primer productor de espárragos del mundo por lejos. Yo no estoy diciendo, ojo, vendan quinoa de espárragos, solo estoy usando ejemplos, nada más. Pero sí hay empresas que llevan quinoa, hasta leche, a los Emiratos Árabes Unidos. O sea, pesca, hay un montón de cosas que se están vendiendo ya hoy día. Entonces, la pregunta es, si somos el primer productor de quinoa del mundo, y ellos compran quinoa, ¿por qué no les vendemos quinoa con certificación jalal? Y es muy curioso, pero no lo hacemos. Miren, es sumamente curioso, pero no lo hacemos. Entonces, hay cosas que tenemos que desarrollar, que obviamente nos posicionarían bien, porque si nadie lo está haciendo, tenemos una ventaja en posicionamiento. Podemos aprovechar, digamos, un hueco en el mercado para presentarnos. Es sumamente interesante, y eso sí es una tarea pendiente nuestra. Tenemos otra, como la Cial, que es una de las vitrines más grandes de Europa, que es en París. El año pasado fue Cial. El 2018, el 2020, volverá a ser cada dos años, es bien anual. Pero es inmensa, es una feria de 5.000, 6.000 expositores y 180.000 visitantes. Es una cosa impresionante. Ahí sí, estas son grandes ligas, en octubre. Estas son grandes ligas. Acá sí tenemos que ya estar más preparados, porque estas son grandes ligas. Y la otra, que por ejemplo, que viene ahorita, ahora en abril, que es la Seafood Expo Global, la de Bruselas. Tenemos la feria de Bruselas, que es de pesca. Es una de las vitrinas importantes de Europa en pesca. Entonces, hay miles. Yo solamente he puesto cuatro ejemplos para tener una idea, pero en verdad hay miles de ferias. Entonces, la importancia. La participación en una feria internacional puede potenciar mucho nuestras ventas. Es una gran plataforma de desarrollo. Pero, tenemos que elegirla bien. Tenemos que elegirla de acuerdo a nuestro mercado. O sea, ¿qué hacemos? Dicen, yo conozco gente que está en la feria de Nueva York. Dicen, yo estoy en Manhattan, estoy presentando mi producto. Qué bueno, ok. Y tu producto está tropicalizado, está adaptado para los Estados Unidos. Es decir, tienes la etiqueta FDA, tienes registro de ingreso FDA, tienes la forma de etiquetar que a ellos les gusta, como el consumidor lo da, está en onzas. O sea, ¿está adaptado realmente al gusto de acá? Dicen, no, no, no. Yo lo estoy trayendo por ahora, por mientras, como lo vendo en el mercado local. Y bueno, vamos a ver qué tal sale. ¿Qué opinan de eso? ¿Es estratégico? No lo es. Por la simple y sencilla razón de que estás vendiendo algo que para ese mercado no está listo. Que ahora que tengas suerte y que por arte de magia se te presente la virgen y que alguien te compre, bacán. Pero tus posibilidades las estás reduciendo tú solito. Reitero, es como irte a jugar el partido sin entrenar. Y nadie entrena el mismo día, todo el mundo entrena bastante antes. Entonces, esa es exactamente la misma figura. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no avanzamos un poquito, al menos en la parte base de tropicalización? Es decir, adaptarla a la normativa de ese país para por lo menos tener posibilidades de venta adecuadas. Entonces, no es que yo voy y me presento y listo. No funciona así. Reitero, las posibilidades se reducen. Ustedes mismos, si hicieran eso, cierran la puerta. La intención no es cerrar la puerta, la intención es abrirla. Por lo tanto, vamos con un producto mejor preparado, mejor trabajado. Si no lo tengo, ¡ay no, ya viene la feria y no lo tengo! Y yo digo, ándatele otro año. Acuérdense, ¿por qué voy a ir a quemar mi imagen a la primera? Entonces, mi recomendación es que vayamos cuando el producto está listo, en marketing, en normativa, en gusto del consumidor y en precio. Ojo, en precio. Hemos llegado a niveles tan... Por eso digo, yo le voy a dar con palo a algunas empresas, no digo a ustedes, pero en general a algunas. Entonces, hemos ido a veces tan poco preparados a este tipo de eventos que llega alguien que está en el stand vendiendo productos en la feria y le preguntas, ok, dime cuál es... Estás en Nueva York, sí. ¿Cuál es tu DDP en Nueva York? Ustedes saben que el DDP es encontrar una entrega con derechos pagados. Es decir, todo pagado hasta la puerta del cliente en Nueva York. Y no saben el DDP. No, no, yo vendo Fobie Sif. ¿Me entienden? ¿Cómo un vendedor no va a conocer todo de su producto o no va a conocer siquiera los costos DDP de su producto? Me dirán, pero es imposible tener un DDP para todas las ciudades del mundo. Pues claro que es imposible, nadie va a llevar esa data. Pero sí pueden tener dos cosas. Primero, saber sacarlo. Base. Eso es de colegio, eso es matemática. Y lo segundo es por lo menos si me voy a la feria en Nueva York sí tener el DDP en Nueva York. No les digo nada, si alguien me pide un DDP en Hong Kong que no los tenga, claro, te lo tengo para mañana, déjame coordinar, nos reunimos más tarde y te lo tengo. Mostro. Pero no puedo irme sin el Nueva York. ¿Me entienden la idea? Entonces tenemos que estar preparados y no solamente estar preparados en cuanto a nuestro producto, sino nosotros. Y esas son las cosas que a veces fallan. Me dirán, pero son tonterías. Sí, son tonterías, pero ¿qué creen ustedes? Pónganse en el otro lado, pónganse en los zapatos que compran. Ustedes van a comprar a una empresa peruana, latinoamericana, donde sabemos que acá se cuecen habas. ¿Correcto? Y le van a decir, ok, quiero que me vendas, dime el precio. Y no lo sabe bien. ¿Ustedes qué nivel de confiabilidad o de recordación le da a esa empresa para volver a comprarle? Y a menos que sean los únicos en el planeta que tiene ese producto, probablemente no les compren. Porque ella genera inseguridad. Entonces esa no es la intención. Nos vemos, diríamos el término chicha. ¿De acuerdo? La cosa es no verse chicha. Seguimos. Entonces, la ejecución al cuadro, y hemos hablado ahorita, entonces vamos a dividir la feria en tres etapas. Vamos a dividir las ferias internacionales en pre-feria, durante la feria y pos-feria. ¿De acuerdo? Eso también es un tema nuestro, no es que esté, no lo van a encontrar en libros de texto. Entonces la pre-feria son todos los actos preparatorios para participar en la feria. Durante la feria es todo lo que hace, es la ejecución de estos actos preparatorios en la feria y la pos-feria es la etapa de seguimiento y cierres a la feria. ¿Cuál es la más importante? ¿Quién me dice? La pre-feria. La pre-feria. Reitero, yo lo comparo mucho con el deporte, si quieren con el fútbol, aunque hoy ya no creo que tengamos muchas ganas de hablar de eso, pero si quieren con cualquier deporte, ustedes no van a ir a competir bien si no entrenaron. La pre-feria es el entrenamiento, la pre-feria es la parte estratégica, es donde yo diseño, yo escojo mi feria, preparo mi producto para ese mercado, diseño mi estrategia de producto comercial y de participación en ese mercado, o sea, ahí está la chamba, esta es la tarea, acá hay que hacer la tarea. Si yo no hago esto, no voy a poder vender bien. Entonces, esa es mi chamba, acá es fortísimo la parte de preparación para eso. Y luego, cuando voy a la feria, voy a poner en práctica todo lo que yo me preparé. Si yo no me preparé, me van a pasar cosas como las que le digo de los cinco terms. Tan simple como eso. Pero si yo me preparé, no me va a pasar. Que pueda en algún momento preguntarme a alguien algo que yo no sepa, se puede dar, pero no es lo ideal. Se puede dar, pero es una cosa, no es un vacío que yo dejé, sino que el mundo es así, es muy grande y a veces hay cosas que no se pueden manejar. Pero en general no es así. Y la post-feria es la parte de seguimiento, que también la tengo diseñada en mi pre-feria. Ok, precios. ¿Puedo bajar mi precio luego de la feria o no puedo para enganchar al cliente? ¿Cómo le voy a enviar las muestras? ¿Qué sistema de envío voy a utilizar? ¿Le voy a mandar las muestras gratis o se las voy a cobrar? No me puedo ir a una feria sin saber eso. No me puedo ir a una feria sin saber si las voy a enviar por courier o por correo. Ojo, son cosas tan básicas. Es más, me puedo ir a una feria si no tengo una página web bien hecha. Si no tengo tarjetas, dominio personal, dominio corporativo, no tengo tarjetas adecuadas, no tengo el producto adaptado, no debería. No debería ir. No tengo los catálogos o los brochures o las fichas técnicas, no debería. Entonces, la recomendación es que trabajemos durísimo. La preferia es la más importante porque es la que nos da, digamos, es nuestro backup para todo lo que viene después. Que pueda vender sin haberme preparado puede darse. Hay gente que me ha dicho y se ha parado acá y me ha dicho alguna vez, no, pero ¿sabes qué Israel? Yo he ido a la feria, yo no hice nada de lo que tú dijiste y yo vendí. Primero, la respuesta es te felicito. Y la segunda es ¿te imaginas cuánto hubieras vendido si te hubieras preparado entonces? O sea, el producto es tan bueno que se vende a pesar de ti. No por ti, a pesar de ti. Es lo gracioso. Entonces, esas son cositas que tenemos que acostumbrarnos porque el comercio exterior es sumamente formal y nosotros sabemos que uno de los problemas de los que adolece nuestra sociedad es la falta de formalidad. Lo ven en la calle todos los días cuando salen de su casa. Entonces, son cosas que tenemos que mejorar. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, elementos a tener en cuenta en las ferias. Acabamos con eso, no se preocupen y nos vamos al branding. Análisis del mercado objetivo. O sea, yo para escoger una feria y eso va un poquito de la mano con lo que la señora comentaba, para escoger una feria primero analizo mi mercado. Algo tan burdo y tan simple como este ejemplo. ¿Qué hago yo en una feria en Brasil si quiero venderle a Francia? ¿No es cierto? Y créanme que pasa. De acuerdo. Análisis de destrucción de barreras de ingreso. Este es un punto crítico. Eso es sumamente crítico. Las empresas se van a una feria sin saber del todo si su producto puede ser vendido o no en ese mercado. Es decir, las barreras de ingreso son complicadas. Les cuento un caso para de repente graficar mejor lo que estamos conversando. Hace unos años ya varios de esto había una empresa que obviamente su nombre lo voy a mantener en reserva que producía Sacha Inche y esta empresa quería vender Sacha Inche en Europa en la Unión Europea. Había una feria en Alemania hasta ahí está todo bien. Entonces empezó a tomar cuidado en lo que necesitaba para que Sacha Inche ingrese a Europa. Y ustedes saben que Sacha Inche pues es un golazo si lo trabajas bien. Es una necesidad para los que no lo ubican que tiene omega 3, 6, 9 y 7 en un solo producto. Es un superalimento. ¿De acuerdo? Un superalimento que lo conocemos hace más de 10 años. No es nuevo. Pero que sin embargo lo estamos trabajando poco si se dan cuenta. Porque acá cada cierto tiempo sacamos otro superalimento y nos olvidamos del anterior. ¿No? la quinoa ahorita aquí viene la kiwicha y así vamos a seguir. ¿De acuerdo? Entonces bueno nos sobran superalimentos. Entonces la cuestión está en que el Sacha Inche ellos empiezan a verificar y dicen ah, ven las partidas Sacha Inche obviamente no tiene partida propia entonces las demás nueces. Su partida es bolsa las demás nueces. Como su partida es la de más nueces ellos dijeron ok, voy a revisar las restricciones aduaneras y sanitarias para las demás nueces y pedían el registro fitosanitario el certificado todo ok. Entonces dijeron ok, tenemos todo mandamos el Sacha Inche. Llegó el Sacha Inche y la aduana alemana lo rechazó y lo quemó. O si quieren lo devuelve pero es más caro devolverlo. Lo quemó porque eran muestras. Se quedaron sin Sacha Inche. Entonces ahí ellos voltean yo no lo operé por si acaso pero no fue solución y fue otra empresa que no voy a decir el nombre ahora se la seguiré más tarde pero no les voy a decir. Ahorita la otra empresa les informó que lo quemó y lo quemaron. Tan simple como eso. Entonces ellos se preguntan pero por qué le echaban la culpa a la empresa claro, al operador pero que es lo más fácil porque también somos expertos en echarle la culpa a otros en vez de asumirla a nosotros. Entonces ¿por qué lo quemaron? Si tenía todas las restricciones que dice la normativa alemana que dice la aduana entré y me fijé y todo. Y la aduana alemana que es muy pragmática le responde Nobel Food. Y ahí es donde le rompió la cabeza porque esta empresa no sabía lo que era Nobel Food. Y Nobel Food son alimentos nuevos o considerados nuevos o no totalmente conocidos que nacen después de 1997. ustedes me dirán pero 1997 todavía a tiempo de Fujimori recién hemos cambiado de constitución en el 93 que la constitución del 93 es la que nos abre el comercio exterior porque es una constitución de corte liberal sin embargo la del 79 y la anterior era una de corte completamente socialista que cerró el comercio exterior y ustedes los que son mayores que yo lo saben mejor y los otros bueno supongo habrán estudiado historia. Entonces si sabemos eso sabemos que hasta el 97 nuestra posibilidad de productos nuevos de exportación era poca. Nuestro crecimiento sí, venimos creciendo pero nuestro crecimiento de exportación se ha dado luego del 2000 hacia adelante con fuerza. 2005, 2006, 2008 muy buenos años crecimientos de hasta 8% de PBI mucho basado en exportación. Entonces viendo eso dices oye pero entonces tengo un montón de productos que podrían ser Nobel Food pero claro que sí tenemos un montón de productos que podrían ser Nobel Food es más sacamos un nuevo superalimento y probablemente sea Nobel Food porque si algo tenemos que nos sobra es productos lo que nos falta es estudios clínicos de esos productos porque los Nobel Food se levantan con estudios clínicos que cuestan 2, 3 millones de dólares y que se presentan de estado a estado o una gran empresa lo puede presentar pero entonces estamos hablando de otro nivel de trabajo entonces le quemaron los Sacha Inchi por Nobel Food podían entrar ya procesados pero no como Sacha Inchi propiamente dicho entonces la idea de ellos que era un snack de Sacha Inchi o sea su idea de negocio era buena es decir en la Unión Europea así como en Estados Unidos pero en este caso ellos iban a la Unión Europea personas hombres de más de 40 o 50 años con colesterol alto que van al médico y el médico porque generalmente son hombres les prohíbe comer grasas les prohíbe tomar mucho alcohol les prohíbe todo porque están con alto colesterol y tienen riesgo de un ataque cardíaco a posterior y le dicen mira tú no puedes esto no puedes el otro no puedes el otro y esa gente que ya tiene a esa edad una estabilidad económica o su dinero y que le gusta ver sus partidos de fútbol o su deporte lo que sea sentado comiendo snacks con su cerveza en no sé en su casa o en un bar tenía un problema no podía comer snacks ni podía tomar la cerveza que había tomado toda su vida a cierta edad entonces hay muchos que desobedecen y tienen el problema entonces ellos dijeron a ese público nos dirigimos y le vendemos un snack o sea las nueces del Sacha Inchi que son no solamente con omega 3697 sino que además tienen ácidos grasos poliinsaturados que atacan los ácidos grasos saturados en cristiano colesterol bueno que ataca al malo en otras palabras te ayuda a reducir el colesterol golazo el tema está en que el sabor sea bueno pero el Sacha Inchi es un sabor muy fuerte golazo problema no del fútbol y eso es un análisis de destrucción de barreras de ingresos si nosotros no hacemos un análisis de repente estamos llevando un elefante blanco y ese es el problema de acuerdo adecuación del producto ya hemos hablado el producto hay que prepararlo adecuado la selección de la feria en base a los criterios que hemos estado conversando fíjense como vamos llegando a todo esto la proyección de tiempos y costos mi recomendación es hacer un diagrama de GAN o al menos un cronograma para la participación en una feria porque cuando menos piensen les llega el día y el producto no está listo esto es salvaje el tema de trabajar inteligencia con normativa con marketing y con logística juntos para la preparación de un producto de manera adecuada para un mercado nuevo olvídense olvídense es súper complejo entonces mi recomendación es trabajarlo al menos seis meses antes al menos ustedes deciden no me preocupo es su plata así que si la quieren perder bien pero ustedes deciden esa es una humilde recomendación de alguien que toda mi vida vengo viendo esto destrucción de barreras una cosa es el análisis para destrucción de barreras y otra cosa es efectivamente destruir las barreras porque puede ser que nos pidan documentación que no existe aún qué pasa si les expedían ellos un estudio clínico de Sacha Inchi para levantar la restricción y ellos no tenían y buscaron y no había no la pueden levantar o sea una cosa es saber qué me piden y otra cosa es poderlo conseguir ojo entonces hay que analizar eso con mucho cuidado además hay un tema de registro de ingreso y eso es otra cosa que acá también a veces nos equivocamos si yo voy a una feria es para promocionar es para vender para relacionarme por ello mi producto debe estar listo para ir a la feria quedamos en eso pero hay una variable masa en la feria que es que las aduanas son más flexibles en cuanto al ingreso de productos nuevos en una feria que cuando no es una feria ojo entonces si es así y mi producto es nuevo relativamente nuevo experimental etc pues yo debería ir a la feria a través de un proceso de aduana de la feria y llevar mi proceso y llevar mi producto de manera legítima pasando por la aduana que es un régimen ferial pero pasando por la aduana y que quede un registro de ingreso en la aduana de ese país que ya por primera vez mi producto ingresó por lo tanto la segunda vez tienden a ser menos exigentes porque ya hay un registro de producto que está ingresando o sea aprovecho a mi feria ¿qué hacemos algunos? ah no yo me voy a ahorrar plata me lo llevo en la maleta por mil dólares ¿vas a malograr tu registro de ingreso por primera vez? ¿o vas a desperdiciar esa oportunidad que luego cuando envíes muestras ahí si te las pueden parar? díganme ¿qué tan razonable les parece eso? discúlpenme el término pero a mi me parece sumamente torpe hay cosas en las que se ahorra plata en una empresa y hay cosas en las que no se debe ahorrar plata la pregunta es y les pregunto con claridad a cualquiera de ustedes ahorrarían los denuncian ahorita penalmente por estafa apropiación ilícita ¿van a ahorrar plata en el abogado? ¿van a buscar el más barato? ¿por qué? porque hay en riesgo algo importante su libertad personal ¿van a ahorrar plata entonces en contador sabiendo cómo es la SUNAT? no porque una multa les cuesta más caro que cualquier ahorro contable entonces hay cosas en las que no se ahorra ahorren consiguiendo mejores proveedores de caja más barata ahorren no sé con el service de la limpieza busquen de ahorrar negocien esas cosas ahorren el que le venden materia prima negocien y bajen sus costos pero hay cosas en las que uno busca el mejor profesional que se puede entonces voy a ahorrar plata y en una feria que ya me estoy gastando 15 mil dólares gastar mil o mil 500 más para no generar mi registro y ya no hay maleta no tiene el menor sentido pero fíjense cuando lo ven en amplio si se puede ver pero cuando lo ven ah no me ahorro la plata y me lo llevo o no dicen mis cosas a tiempo y a última hora me lo llevo pues estoy trabajando mal no se pueden quejar de las autoridades ni del tráfico así porque es exactamente lo mismo lo que ustedes estarían haciendo exactamente lo mismo fíjense corto plazo tiene que ganarnos no podemos ganar en el corto plazo presentación como se presentan y eso ya ahora vamos a entrar al branding y el manejo del lenguaje de negocios que es el saberse no hablo no solo de inventar idiomas sino hablo de vestimenta presentación adecuada y todo yo creo que en eso si vamos mejorando bastante bastante en el país entonces vamos entrando al branding ahora hemos visto ferias un eje ahora vemos el otro eje del branding y luego lo juntamos branding acá hay un par de conceptos una marca es un nombre signo símbolo o diseño o una combinación de ellos cuyo fin es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de su competencia ajá interesante otro concepto es un proceso estratégico y táctico mediante el cual se crea gestiona y comunica una marca no solamente la creación sino la gestión y la comunicación mediante el branding se transmiten unos valores de marca por un lado tangibles y racionales y por otro lado intangibles y emocionales ajá entramos a otra cosa una cosa es lo que podemos ver tocar y sentir y otra cosa es la parte emocional del asunto de acuerdo permanentes pero en constante evolución con el propósito de construir un universo que la marca proyecta y el consumidor experimenta ajá entonces ya entramos a una cosa interesante estamos hablando de que no solamente es la creación y la gestión de la marca sino que estamos además diciendo que tiene componentes emocionales entonces yo les pregunto ¿conocen una marca que para ustedes está en un componente emocional? y la pregunta va a ser muy simple dígame una marca de leche que curioso me dijeron Gloria ¿por qué? y le pregunto toda la vida que pregunto me dicen Gloria porque es la que se acuerdan o sea ya está en su cerebro y si les pido una marca de pantalón me van a decir una que les viene al toque y si les pido una marca de camisa o de polo o de zapatos también me van a decir una me podrán decir luego diez más pero hay una que siempre viene primero a la cabeza ¿cierto? la top of mind la primera que viene a la cabeza y eso es porque el marketing ya hizo su chamba y a todos ustedes están malogrados y el marketing entró en su cabeza y ya los manipula y trabaja con ustedes eso es lo que hace la chamba del marketing y hay componentes emocionales inclusive y les doy un ejemplo no se ofendan no se ofendan yo no voy a revelar de qué equipo soy pero hay un equipo en el Perú que dice que es el más grande pero no es el que tiene más títulos ajá entonces ¿por qué es más grande si no tiene más títulos? nunca ha ganado una copa internacional ajá ni siquiera en juveniles no tiene el mejor estadio inclusive se ha ido al descenso alguna vez no quiero decir qué equipo es es blanqueazul pero no voy a decir cuál entonces el punto es cómo podría decir si no es por factores emocionales que es el más grande si no es el que tiene más campeonatos ¿para qué estás en un campeonato nacional si no es para ganarlo? entonces si no tengo más campeonatos objetivamente que otros equipos ¿cómo puedo decir que soy más grande que esos equipos? deportivamente en infraestructura podría decirlo pero si no tengo los estadios más grandes o la mejor infraestructura tampoco podría entonces ¿cuál es mi argumento hablando a nivel sensato ya no emocional sino objetivo para decir que es el más grande? no lo hay tan simple como eso si lo vemos objetivamente si no es el que más dinero tiene el que tiene más infraestructura o el que tiene más títulos o campeonatos ¿cómo puede ser más grande? yo no lo entiendo ¿que puede ser grande en comparación con otros más pequeños? claro en términos relativos pero no el más grande sería es ilógico pero justamente la marca se trata de eso se trata de defender emocionalmente hasta a veces de manera ilógica algunas percepciones ajá entonces ya entramos a hablar de otra cosa seguimos entonces la esencia del marketing es el intercambio consumidores van al mercado para satisfacer sus necesidades o problemas hemos visto miren que coincidencia con la feria es el único lugar donde concurren al mismo tiempo compradores y vendedores con ánimo de hacer negocios ¿a qué voy al mercado? a satisfacer necesidades entonces diríamos con ánimo de hacer negocios para satisfacer necesidades o problemas lo ampliamos monstruo miren como va enganchando hay más de un oferente valga la redundancia ofreciendo una solución a sus necesidades o problemas reitero a menos que tengan el negocio del mundo que sean el único productor de algo siempre hay competencia entonces nuestra chamba está en hacer que nos diferenciamos esa competencia y los consumidores eligen al proveedor que entrega mayor valor pero mayor valor ¿para quién? ¿para quién? para ustedes es el que le entrega mayor valor al que compra ojo y acuérdense que la percepción de valor o la calidad es subjetiva consumidor entonces maximiza beneficio recibido su intención es maximizar el beneficio minimizando el precio y el oferente o el vendedor que es lo mismo maximizar precio minimizando beneficio eso es de minimizar beneficio relativo ¿no? se entiende que quiero ganar más en función de lo que ofrezco ¿de acuerdo? por si acaso entonces vamos a un concepto clave del branding valor y hay tres valores o más si quieren pero vamos a mencionar algunos uno es el valor que ustedes le dan al producto para mí yo que lo produzco esto me parece bonito maravilloso me encanta a esto debe valer tanto otro es el que la gente percibe dice oye no pero a mí no me parece tan bonito yo no creo que valga tanto y otro es el que el producto toma es decir entre lo que la gente percibe y lo que paga tampoco es lo mismo porque tú puedes decir ah que bonito me interesa esto está bonito el carro está chévere me encanta el diseñador dice el que vende el carro dice es maravilloso el carro y cuando te dicen el precio dice ah si me encanta pero está a 20 mil no 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 te pago 15 entonces hay tres valores a tener en cuenta como mínimo ¿de acuerdo? ojo entonces acá estamos entrando a un tema ya interesante ¿qué podemos brandear? aplicando el término branding lo estamos parafraseando hispanizando es un hispanismo digámoslo así y decimos brandear ¿qué se puede brandear? miren esto es algo que se puede brandear las marcas ¿estuvimos hablando de marca? claro estamos hablando de acá de las top las primeras 10 marcas del mundo Google Apple Amazon Microsoft etc entonces obviamente se puede brandear porque hay una percepción de valor y una toma de valor por parte de esas marcas es más hay gente que se hace hincha yo por ejemplo uso Apple pero no porque sea hincha de Apple necesariamente sino porque considero que me da el mejor servicio que yo necesito ahora si yo tuviera otro tipo de servicio tal vez hubiera preferido Samsung con Android pero hay gente que es Apple lover que se amanece haciendo cola para comprar el nuevo producto de Apple y eso ya no es un consumidor eso es un hincha es un fan y eso es fidelidad de marca entonces podemos brandear todo esto ¿de acuerdo? tenemos esto ¿qué más se puede brandear? ajá aquí encontramos otras marcas un poco más humildes que se pueden brandear Cristal Pilsen BCP Interbank Cusqueña Incacola Pacífico Trujillo miren Trujillo está en octava Pilsen Trujillo Real Plaza Cemento Sol Inca Farma Plaza Vea Arequipeña Metro está sobre Metro imagínese y así entonces tenemos que también hay marcas que son locales son marcas que se mueven en el mercado nacional ya no estamos hablando de las grandes marcas que aparecen que son brandeables entonces estamos hablando ok porque me dirían que es fácil brandear a Google claro pues cualquiera conoce Google sí sí seguramente pero ya no estamos hablando de Google estamos hablando de Metro estamos hablando de Don Vitorio estamos hablando de Primor me dirán bueno pero esas son marcas nacionales también cualquiera las conoce y ya no es tan fácil porque yo soy sincero que si yo les pregunto las marcas a cada uno las primeras 10 marcas que tienen en su cabeza el Perú probablemente me habrían dicho otras probablemente no se acordarían de alguna de estas entonces ya esto es mucho más subjetivo que las grandes marcas claro cualquiera se va a acordar de Apple cualquiera se va a acordar de esas marcas pero honestamente ¿se acordarían de mi banco? tal vez no y no por desmerecer a mi banco sino que probablemente no sean el público que trabaje con mi banco entonces va cambiando miren como va cambiando pero seguimos brandeando esto o sea tenemos que brandear esto ¿y qué más se puede brandear? seguimos esto se puede brandear ¿qué son estas cosas? la marca País ¿ustedes creen que produce algún branding el que puedan utilizar la marca Perú hablando ya internamente en una feria? claro que sí ustedes van a cualquier feria y van a ver el stand peruano siempre con gente no necesariamente a veces comprando sino degustando los productos de comida que hay siempre siempre entonces ya hay una percepción hay una percepción de valor de parte del público y una toma de valor por parte del público por ejemplo con la gastronomía que es fortísima y cada día va un aumento el hecho de ser siete años el destino culinario de América no es cualquier cosa siete años seguidos no es una cosa menor ¿de acuerdo? entonces y honestamente el paso que va porque la comida sigue avanzando yo no veo como algún otro país latinoamericano nos pueda hacer competencia y no por desmerecerlo sino porque acá en algo al menos están avanzando fuertemente las cosas ¿no? entonces ahí está y acá vemos las marcas y cada país debe tener una identificación con su marca probablemente algunas de estas ustedes no la conozcan ¿no? por ejemplo Belice pero seguramente sí genera recordación en otros aspectos cuando nosotros no trabajamos con ellos acá hay acá hay cosas y esto también se puede brandear entonces ya estamos viendo que el branding es un poco más amplio ¿qué más se puede brandear? hasta aquí estamos de acuerdo con todos los libros pero esta también es nuestra esto también se puede brandear ¿ustedes creen? estos son ferias acabamos de ver ejemplos de ferias estos son otras ferias o algunas se repiten tenemos a Cial París tenemos a Cial Canadá tenemos a Summer Fancy Food que también les mostré y la otra que tengo acá es Anuga Anuga en Colonia que es este año a este año hay Anuga en Octubre que es inmensa como Cial 6.000 expositores 180 países se turnan un año Cial el otro año Anuga y así van son cosas gigantes son ligas de altísimo nivel de acá entonces ¿podemos brandear? claro que podemos brandear si estamos hablando que el branding es posicionamiento y gestión y desarrollo de marca posicionamiento en donde? en la cabeza del consumidor correcto o del comprador o del interesado entonces si podemos brandear las ferias porque todos en su cabeza en algún momento han ido a una feria o tienen en la mente el ir a una feria que les gustaría participar y si no la tienen bueno no han tenido infancia no bueno si no la tienen lo que necesitan es mejorar eso porque obviamente hacia eso va a ir su negocio si están en comercio exterior entonces casi todos van a tener una o le han comentado de una entonces claro que se brandear las ferias existe una asociación internacional de ferias y hay un ranking de ferias no significa que ustedes tienen que necesariamente trabajar con el ranking ni mucho menos más aún según el tamaño de la empresa pero así significa que hay un ranking y que hay un valor que la gente le da y por algo participas y por algo los compradores van a esa feria porque ya la marca de la feria te asegura encontrar un buen público y un buen nivel de compradores entonces también se gestiona y se brandea las ferias pero esto no está en el libro de acuerdo ya estamos empezando a engancharlo que es lo que les dije entonces solamente esto muy por encima les voy a presentar los criterios del modelo de Willow ok que es más o menos las cosas que tenemos que tener en cuenta para una marca y ojo que yo no me quiero meter acá diciéndoles no genero una marca propia no trabajen con marca blanca no 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 nada que ver yo lo que les quiero decir es que si en algún momento quieren generar una recordación de marca o de nombre de su compañía tanto en mercado local internacional en este caso en una fe un posicionamiento ser conocidos en una feria pues hay algunas cositas que deben observar antes de pasar a eso yo les pregunto ¿cuál es su función en una feria? ¿cuál es su función? ¿cuál es su interés principal? ¿a qué van a una feria? algunos ya saben ¿a qué van? ¿quién me dice? pero vamos hoy día que pero déjenme hablar ¿quién me dice? a mostrar el producto ok ¿a qué más podrían ir a una feria? vender tener clientes bacán ¿qué pasa si les digo que están en el camino correcto pero no es exacto? ¿saben a qué van a una feria? hacer la vedette así de simple ¿a qué van a una feria? hacer vedettes y me dirán ¿por qué vedette? porque la feria es un acto promocional es un evento promocional y si es un evento promocional ustedes van a buscar de llamar la atención a tratar de ser el que llame la atención dentro de ese evento porque si vas a un evento promocional y nadie te mira nadie te hace caso probablemente le compren a otros o tengas mucho menos éxito del que deberías entonces con que sea vedette no les quiero decir que se pongan el traje de lentejuelas porque además yo veo algunos que les va a quedar muy mal sino el punto está con claridad en que tienen que ir a llamar la atención hacer si es posible el centro de la visión porque a eso van a promocionar y esa promoción va a dar como resultado que la gente los recuerde ajá nos vamos al branding y luego posibles resultados comerciales en función de qué tan bueno es el producto y cómo consigues el ser vedette lo planificas en la preferia entonces ven cómo es la secuencia entonces su función en una feria es ser la vedette yo los quiero ver vedeteando a todos y reitero por favor algunos no con el vestido sino vedeteando a todos de acuerdo esa es la chamba a eso van entonces ahora que ya tenemos esto más en claro miren los criterios de una marca reitero concreta memorable y apropiada o sea las marcas muy largas a menos que sean pues ya muy conocidas o antiguas o que ya hayan generado otro tipo de cosas no las vamos a recordar mucho si se fijan la mayoría de marcas modernas sobre todo son cortas de acuerdo fácilmente reconocible a menos que utilicen otra estrategia que es la que usan por ejemplo los chinos que te sacan una cosa que es casi igual a la marca original y la marca que le ponen es muy parecida pero es porque ellos están tratando de colgar y aprovechar el espectro bajo del branding que generó ya la marca pero eso es otra cosa no estamos hablando estrictamente de esto comunica claramente la persona o sea si tú puedes hacer que la gente piense en tu marca como una persona y en vez de decirle eso o en vez de decirle mira vamos a comprar un Apple puede decir vamos a comprarlo a él o a ella o sea le puede dar un artículo personificado a tu marca significa que es recontra hincha bueno aunque habla mal pero en general es recontra hincha por la simple y sencilla razón de que no es una persona pero ya tú lo empiezas a percibir como un ente personal como si fuera tangible cuando es intangible y eso es una muestra salvaje de las fortalezas que estás generando de acuerdo factible de proteger legalmente tiene valor durable en el tiempo una marca no es hoy y mañana la cambio por eso hay que pensarlo bien funciona bien en diferentes medios y escalas y funciona bien en blanco y negro y en color yo no les digo reitero que pongan marcas no es mi propuesta mi propuesta es que tengamos estos elementos en cuenta de acuerdo para cuando participemos en un evento para que nuestra participación o al menos el nombre de nuestra empresa sea recordable sea perdurable porque si van a un evento reitero y no llaman la atención no los miran y no se acuerdan de ustedes para que fueron mejor no vayan ahorrense la plata me entienden la idea ese es el punto entonces dentro del modelo de Wheeler hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta miren la visión el significado la coherencia yo no puedo decir soy el más ecológico del mundo mi fuerte es la ecología la naturaleza y me presento en un stand super lleno de tecnología y con luces y música y cosas que consume electricidad presento mis tarjetas de cartón mis productos están en bolsas plásticas no reciclables o no recicladas entonces ¿cuál es mi mensaje? contradictorio tiene que ser coherente si yo soy natural mi ventaja mi diferenciación es natural pues me presento de esa manera no pongo mi letrero de neón verde como si vendiera pollo ¿de acuerdo? o sea tengo que hacer las cosas con criterio durabilidad valor a medida que la marca se hace conocida o la empresa o el nombre de la empresa que sería también una marca se hace conocida otorga y genera valor es más los países generan valor díganme ustedes ¿qué tiene mayor valor para ustedes? comprar unas herramientas para la casa desarmadores llaves alicates ¿chinas o alemanas? alemanas si ni siquiera lo han pensado de repente hay herramientas chinas muy buenas puede ser pero la percepción de valor es otra branding ¿de acuerdo? autenticidad flexibilidad compromiso esto les otorga la posibilidad de diferenciación ¿por qué yo insisto en diferenciación? porque me dirán pero profesor pero Israel hay estrategias de precios o sea hay un precio que es descreme hay un precio que es el más barato ¿no es cierto? y hay entonces ¿por qué me viene con diferenciación? porque yo entiendo que el público que estamos acá somos empresas medianas o pequeñas y una empresa mediana o pequeña si compite por precio está fuera del mercado discúlpenme pero su estrategia comercial no sirve para nada y lo pueden ver en Gamarra en Gamarra van a una galería y tienen el mismo pueblo que la otra un sol más barato y el otro 50 céntimos menos y así va y se van y claro es muy barato comprar ahí porque las empresas se van ahorcando entre ellas matándose por precio pero si hubiera una empresa grande que empiece a usar la misma estrategia de ellos va a vender más barato que todos ellos y los va a quebrar a toditos porque tiene economía de escala porque tiene producción en línea porque tiene máquinas que rinden más crédito más barato acceso a mejores profesionales no tiene forma una empresa pequeña de competir con una más grande en precio la única forma de sobrevivir y de crecer en este mundo es utilizar para mí el modelo italiano que es empresas pequeñas sostenibles que generan valor y que otorgan un valor agregado distinto diferenciándose de las otras y en Italia las pymes te cobran más caro y te venden cosas más ricas que las empresas masivas tú quieres comprarte un buen chocolate te lo compras de una marca grande quieres el chocolate especial te lo compras en una pyme porque es una cosa espectacular por ejemplo igual es en Bruselas que es el rey del chocolate y así entonces nuestra óptica probablemente en algunos casos no está bien dirigida yo no puedo ser una pyme y empezar a competir por precio porque eventualmente en una crisis va a venir otro más grande y me va a matar entonces no tiene mucho sentido tengo que ser más hábil que eso por eso hablo de diferenciación de acuerdo si tienen alguna duda o cosa con confianza lo vamos conversando entonces este es el modelo de Wheeler entonces ya ahora nuestra propuesta esto es nuestro las ferias internacionales son herramientas de promoción comercial internacional correcto eso es del libro el branding busca desarrollo y posicionamiento de marca es un resumen pequeño de lo que es el branding pero es una idea básica entonces dentro de las estrategias de promoción de una feria o evento planificar desarrollar y ejecutar actividades estrategias y tácticas con la intención de generar branding entonces ya acá pasamos otra cosa vamos a que en nuestras ferias dentro de la estrategia de promoción que vamos a hacer en la feria es decir nuestra preferia estamos planificando nuestra feria en nuestra estrategia de desarrollo dentro de la feria vamos a tomar actividades y planificar estrategias o tácticas que nos permitan también generar branding para nuestra empresa dentro de la feria y me dirán pero eso no es contradictorio no es un axioma no es posible que yo al ya estar solamente participando en la feria estoy generando en un evento de promoción estoy generando branding para mi empresa en teoría sí pero en la práctica vemos que a veces nuestra participación en la feria no es coherente con una estrategia general de branding que yo debería estar trabajando entonces termina siendo un evento aislado en vez de haberse aprovechado como un todo entonces nuestra propuesta es cuando planifiquen la feria y planifiquen la forma que van a hacer vedettes también planifiquen que esto enganche dentro de su macrovisión de la imagen de empresa o de marca que quieran generar porque de lo contrario terminan siendo esfuerzos aislados no concatenados no enganchados que lo único que hacen es que rentabilicen menos su dinero entonces esto es una forma de generar mejor rentabilidad del dinero porque si yo hago una macroestrategia y la feria la convierta como una parte como un evento dentro de macroestrategia de posicionamiento de marca porque me dirijo a otro público que no lo llevo el día a día acá utilizaré redes utilizaré comerciales lo que quieran pero en la feria no es otro público entonces si yo lo utilizo como un elemento adicional dentro de mi macroestrategia estoy generando tratando de presentar y generar valor a mi empresa estoy tratando de mejorar mi percepción de marca o generar una y además estoy ahorrando dinero porque estoy llegando a un público masivo de otra categoría que puede hablar bien de mi marca entonces deberíamos trabajarlo en conjunto no como hechos aislados esa es la propuesta y yo les aseguro que la gran mayoría de empresas lo vienen trabajando como hechos aislados de acuerdo luego tenemos que la promoción es la actividad principal de la feria viene a ser una actividad que va a contribuir al branding y eso es lo que iba pero debe trabajarse de manera que puede potenciarse que pueda formar parte de una estrategia general o más amplia de branding entonces me dirán pero uy eso es más chamba claro que es más chamba porque vas a tener que pensar en tu estrategia de cómo quieres que te vean para luego decir en qué evento participo adapto mi producto y me presento de acuerdo a la imagen que quiero presentar pero eso les da mayores variables de éxito porque saben a dónde van saben lo que quieren conseguir y van a tomar los pasos planificadamente de manera adecuada para llegar a ello no van a estar ah mira hoy día me voy a esta feria y mañana me voy a la otra y mañana estoy poniendo mi banner en el juego de fútbol del barrio vamos cuál te ha otorgado valor y cuál no porque lo que ocurre es que el dinero es uno solo y se acaba entonces probablemente tengan un presupuesto y en algunos casos muy reducido para generar branding para generar promoción a menos que le reitero este tengan plata como cancha no es cierto a menos de eso en general lo que va a ocurrir es que tengan un presupuesto muy cuidadoso y cualquier gerencia respetable y si no se los exige ustedes van a hacer esa gerencia respetable les va a pedir resultados en función del gasto de branding es decir ok yo tengo dinero para promociones ok pero que resultado me vas a dar que me vas a incrementar ventas me vas a conseguir seguidores que me vas a conseguir no es cierto entonces si no genera nada si ustedes no tienen como sustentar esa generación o no tienen como generar o como darla pues para eso yo lo que hago si a mi me dicen vamos a generar marketing y no me saben reportar que beneficio voy a conseguir pues le doy esa plata a otra cosa en mejora de producto para diferenciarme o sea ojo que la plata es un recurso escaso entonces lo que hay que hacer es trabajarlo bien y el participar de una gran estrategia es mejor porque ustedes dicen mira este es el paraguas de estrategia de branding de la compañía y acá planificamos participar en una feria porque vamos a llegar a mil personas que nos van a conocer de un nivel empresarial medio alto y además de eso vamos a traernos 50 contactos de posibles clientes de clientes potenciales esperamos vender pero digamos ya tienen una meta tienen KPIs o sea tienen como medir y es mucho más fácil sostener y además ahorrar dinero cuando todo forma parte de una macro estrategia y la feria debería formar parte de esa macro estrategia si es que su negocio tiene que ver con comercio exterior pero tiene que haber un resultado porque hay muchos que van a la feria incluido instituciones que van y dicen ok si mira se consiguió tal cosa tal cosa pero no pusieron antes de ir lo que querían conseguir que fácil es decir fui y me traje mil potenciales clientes ¿cuántos querías? ah no no eso no lo pusimos porque ahora pedimos los mil ¿me entienden? eso no tiene sentido porque no sabemos si está retornando bien o no el dinero o sea tenemos que poner las cosas claras antes de porque de repente podíamos ir a otro sitio donde conseguimos dos mil entonces esa es mi intención que ustedes puedan manejar eso entonces esto obviamente es de manera general ya de manera específica con cada uno en algún momento se podrá ver alguna cosa pero esto se trata de verlo de manera general posibles ventajas mayor recordación por parte de compradores asidos o buscadores claro si tú vas a una feria ¿quiénes te van a ver? los que van a comprar o los que buscan ciertos productos mejor percepción de imagen de marca la feria es un acto formal es importante es de volumen de tamaño entonces es sumamente importante en cuanto a que conozcan su existencia o sea si lo manejamos bien es un evento donde van a conocer que existen o van a ver que ya fueron antes y se van a acordar de que existen van a mantener la imagen ojo es más una vez me preguntaron ¿y cuántas veces debemos ir a una feria? para que se acuerden más o menos y nos vean ya más o menos como una empresa seria porque a la primera sí los van a ver pero hay empresas que a la primera dicen no este es nuevo todavía no entonces la respuesta es un poco es un poco subjetivo en verdad y cambian mucho según el tamaño empresa, feria y tipo de producto pero en general podríamos decir que al aparecer por tercera vez ya empiezan a verse como una empresa asidua a participar en las ferias entonces cuando ocurre esto es que ya se me venga una empresa ok mira esta empresa siempre viene es una empresa seria ya yo sé que se ha sostenido por tres años invierte participa desarrolla ha variado ha mejorado su imagen ha generado productos y ya me da otro tipo de imagen que no es solamente el tema de recordación de marca sino el tema de estabilidad que es un valor muy importante en algunas culturas debería serlo acá posibilidad de ahorro en marketing y generar posicionamiento del producto empresa yo creo que hasta ahí estamos de acuerdo entonces patrimonio de marca brand equity no es otra cosa que el patrimonio de la marca que es el conjunto de activos y obligaciones realizados con una marca su nombre y simbología que se adicionan o deducen del valor previsto por un producto de sus clientes este es David Ager y efecto diferencial que tiene la estructura cognitiva asociada a una marca en la respuesta a los clientes a las asociaciones de marketing para dicha marca este es Keller en síntesis ¿qué es esto? es la creación de valor a través de su marca y producto mucho más sencillo ¿no es cierto? o sea ¿cómo voy creando valor para mi marca y mi producto y cómo voy cuantificando el valor que se le va creando? entonces esto es un poquito más solo referencial porque yo sé que estamos hablando acá de ferias y probablemente si bien es cierto la parte de promoción comercial va a incidir y ayudar en la creación de valor esto es un tema más profundo yo solamente lo menciono entonces las cosas que tenemos que tener en cuenta hablamos de calidad y acá es donde yo digo les doy con palo a las empresas de calidad y me ha tocado muchas veces ¿y cuál es la ventaja de tu producto? ah, que nosotros tenemos producto de calidad ¿de calidad de acuerdo a quién? a ti entonces ¿cómo sabes que tu producto realmente es de calidad? entonces una de las cosas a evaluar es ¿qué percepción de calidad tiene tu producto? preguntarle a gente siéntalos en un focus que lo prueben y te digan mira, ¿sabes que esta vaina es horrible? esta vaina apesta yo no pago más de 5 soles por esto ¿sabes que? nunca me vuelvas a invitar esto porque me ofendes o sea hay mil respuestas que pueden tener como diciendo qué maravilloso yo pago más entonces en todas esas variables en todas esas variables la verdad va a depender mucho de quién lo dirigen si está bien segmentado y segundo qué tan bueno es el producto y cómo se ve cómo se presenta acuérdense que entra por los ojos también los chefs los entendieron muy bien le presentan un plato rico le dan un plato rico bien presentado entonces acá hay un tema muy muy interesante hay que trabajar en el desarrollo del producto buscando la calidad pero la calidad medida objetivamente no la calidad que me parece a mí ¿de acuerdo? la calidad tiene formas de medirse no voy a abundar en eso porque no nos da el tiempo pero hay formas de medir esto los beneficios los beneficios es que tanta satisfacción siente el cliente con mi producto esos son los beneficios se siente satisfecho o no o siente que le doy las tres B bueno, bonito y barato entonces está contento o no de repente es alguien que descreme es decir no, no, no yo compro solamente cosas pitucas y con eso chambeo entonces yo tengo que tiene que sentir que su producto no es para todos descreme entonces vamos viendo ¿de acuerdo? más o menos esa es la idea personalización según el público esto es un poco más de nicho post venta sumamente importante dependiendo del producto que tengan post venta que si un producto no les llegó bien tengan a quien llamar o a quien escribirle y que alguien les responda y esto hago una crítica porque también pasa mucho con el tema de las empresas en las ferias que se van a la feria y a la semana siguiente como ay estoy en Europa voy a aprovecharme una semanita y me voy a ir a pasear porque ya pagué el pasaje y de ahí me regreso o quince días inclusive algunos que son más caraduras y regreso luego a Lima pero mientras estoy de vacaciones no respondo así nomás muchas cosas de la empresa y cuando eso ocurre estoy perdiendo venta porque una de las críticas que más se hace al Perú en la participación de ferias es que demora mucho en responder luego de la feria entonces si voy a irme de paseo váyanse pero llévense su laptop llévense su tablet o alguna situación en la que estén constantemente conectados eso es todo de acuerdo programas de lealtad ustedes conocen hay muchos ejemplo las millas los aviones son programas de lealtad los puntos que acumulan la tarjeta bonus los puntos bonus es un programa de lealtad y bueno lo otro los envases las etiquetas que tienen que ser normativas y marqueteras entonces acá yo les presento la imagen de las marcas de autos porque díganme honestamente alguno de ustedes podría decirme que alguna de estas marcas no es de calidad no creo ¿no? todas son de calidad ¿podrían decirme que son de la misma calidad? ¿podrían decirme que algunas son de mejor calidad que otras? sí pero va a cambiar la percepción algunos me dirán no mira sabes que el Audi es una extraordinaria calidad ok y otros me dirán no pero el Audi sí pero no tanto el Porsche es de buena calidad no es cierto y otros me dirán no sabes que la verdad yo he tenido la mejor experiencia de mi vida con un Renault y el Renault es de calidad y es más barato entonces me resulta mejor entonces va a variar según el público va a variar según su comportamiento a eso es a lo que voy entonces primero segmentemos y luego hacemos el resto de la chamba o le voy a vender al bulto ¿qué tan valiosa es tu marca? entonces volvemos solamente para repasar lo que hemos hablado diferenciación relevancia la estima es decir lo que la gente está dispuesta a conocerla a pagar por ello y el conocimiento que tanto la gente cuando tú le preguntas la conoce Brand Equity esto es lo general entonces ¿cómo se logra? creando valor para el consumidor y acá tenemos está en inglés pero tenemos dos imágenes una es está pensando en alta calidad y comida sostenible por si acaso no se ve el del costado izquierdo y está diciendo ok no pero estoy buscando que sea barata y entonces yo bueno voy a comer comida de baja calidad porque yo estoy pensando para mí el valor principal es el precio entonces estoy viendo precio conveniencia volumen me como mi fast food el otro dice no yo quiero y lo quiere más ¿por qué? porque para él el valor está en el contexto la calidad y la sostenibilidad entonces ya empieza a ser menos importante el tema de precio y otras cosas contra la calidad que él prefiere mientras que el otro está prefiriendo como no siente que un diferencial de calidad está prefiriendo el precio el día de hoy muchos estamos acá en el primer caso que nos prefieren por precio porque no tenemos un diferencial claro de calidad de percepción de calidad hacia eso tenemos que ir sea con nuevos diseños en moda sea con productos no sé distintos más ricos sencillamente una etiqueta o tan simple como entregar más rápido que otro o cotizar más rápido pero de alguna forma tenemos que diferenciarnos hay empresas que ganan las ventas solamente porque sus entregas son más rápidas que otras porque yo quiero algo para hoy para ayer y ellos me lo tienen para hoy mientras que el otro me lo tiene para mañana y muchas veces estoy dispuesto a pagar algo más por eso tan simple como eso por ejemplo ahorita yo he comprado unas cosas en Amazon las compré el jueves o el viernes hoy día están entregándolas en mi casa de Estados Unidos compro por línea y me llegan tres, cuatro días me llega un día después o dos días después de lo que me llega por Amazon desde Estados Unidos a quién le voy a comprar que además Amazon tiene mejor precio claro en cosas más grandes es diferente pero en cosas pequeñas o de TI o de tecnología entonces es obvio que la otorgación de valor sin hablar de la marca olvidémonos que conocemos las marcas aquí le voy a otorgar más valor es obvio branding en ferias entonces pasamos a un ejemplo de un caso que yo he visto fíjense esto este es un energy drink que es energy drink superman yo creo que es bastante específico pueden ver ahí a superman a clarkenn o a kal-el si quieren llamarlo en krypton en kryptonian no es kal-el de acuerdo y ahí lo ven el energy drink superman difícil no verlo pero es superman gigante como que cerca de dos metros y así entonces uno se para a su costado y es chiquito de acuerdo entonces es una cosa que llama la atención miren el año 2012 no he puesto todos los años pero miren 2016 no es el mismo en la misma marca que cambió un poco su stand algunas cosas pero miren superman 2016 el mismo stand acá está acá está nótese que empieza a aparecer en la parte derecha un dibujo de superman ya no solamente este superman gigante que es el mismo de acá si lo pueden ver sino que está un dibujo 2018 que es el mismo superman entonces ustedes creen que ellos están haciendo una buena feria es difícil decirlo porque no vemos mucha gente obviamente yo he esperado a la época que no está con gente pero ustedes creen que están haciendo una estrategia coherente de feria miren desde el 2012 se van yendo a la feria 2012 2016 2018 y podríamos presentar año por año y todos los años van y tienen una coherencia entonces ustedes creen que esa estrategia es buena o es mala vamos su estrategia de posicionamiento de marca de branding creen que es adecuada o es inadecuada vamos una idea no tenga miedo es el mismo se va sosteniendo lo que está por lo menos está dando la imagen de que es una empresa que se sostiene de que está en el tiempo ya lleva seis años según estas fotos yendo a las ferias y presentando su mismo producto ahora esto es bueno si es bueno es una buena estrategia coherente te da estabilidad te da estabilidad pero no necesariamente es bueno a nivel de branding porque ellos están presentándose en la feria y están trabajando su promoción pero no está siendo trabajada adecuadamente con la parte de branding y es por eso que les presento el ejemplo y esto es un ejemplo europeo para que ven que todos sitios se cometen errores este es su web acá está el link lo pueden ver este es su web hasta ahí va acá va como que de la mano no miren es el mismo dibujo de este que está volando que era el mismo dibujo de este que estaba parado y que acá no existía o sea el dibujo fue evolucionando ven es el mismo pero entonces nos hemos dado cuenta que además de la web tú dices hasta ahí bueno sí tiene una secuencia es los mismos colores lo mismo no nos llama tanto porque es superman superman es archiconocido entonces tú dices bueno estos deben tener bastante gente atrás pero cuando vemos sus redes podemos ver que en instagram tienen 425 seguidores que para ser una empresa que tiene al menos 6 o 8 años vendiendo energy drink que son de consumo masivo porque si yo te hablo que vendes alta tecnología no sé de seguridad pues no es relevante pero si vienes hablarme de energy drink que son masivos 425 followers o seguidores y además ellos siguen 236 o siguen casi siguen bastantes o sea probablemente estos 236 también lo sigan a ellos o alguna parte de ellos entonces estamos hablando de que no tienen una llegada masiva ajá entonces estamos hablando de algo extraño entonces a ver puede ser miremos el facebook y acá está el facebook y el facebook tiene 760 personas que tampoco es mucho ajá entonces acá encontramos algo interesante de acuerdo acá encontramos algo interesante encontramos el hecho de que una cosa es una buena campaña o una aceptable o buena campaña de promoción porque su campaña ustedes van a su stand y su stand se ve bien tienen llaman la atención tienen a superman ahí te dan de degustar o sea la gente pasa ve prueba el producto constantemente entonces si de alguna forma son un poquito vedettes pero eso no necesariamente te genera un buen branding y lo estamos viendo miren sus redes entonces branding es un concepto más complejo no es solamente la actividad de promoción sino es la actividad de promoción y luego el sostenimiento de la marca y llegar a otros públicos mira pero el público de la feria no es el mismo que el que sigue en las redes claro que no el de la feria probablemente el que va a ser un distribuidor a ver si le interesa pero el de las redes es el que compra y si te siguen pocos es porque no vendes tanto fíjense Red Bull para que vean cuánta gente lo sigue de acuerdo entonces cambia son otro tipo de estrategia por eso yo les he hablado del seguimiento de una macro estrategia en el caso de branding y que la feria sea una herramienta de promoción que ayude a generar branding en otro sector pero que forme parte de la macro estrategia no como algo aislado que es lo que generalmente ocurre y esta empresa que me imagino debe ser una empresa mediana no debe ser grande tiene esa misma situación y acá lo podemos ver con toda con toda claridad bueno yo creo que ya nos hemos pasado inclusive un poquito de la hora de acuerdo así que yo reitero mi compromiso con PromPerú mi compromiso con PromPerú es dentro de mis humildes posibilidades si yo puedo aportar o apoyar en algo lo hago con gusto estoy en mil cosas viajo bastante entonces a veces los voy a referir con personas no voy a ver directamente yo todo pero cuenten conmigo para cualquier cosa está en mi correo y reitero mi compromiso gracias gracias